¿Es la evolución una amenaza para mí y mi familia? ¿Cuáles son los ídolos? ¿No va a acercarme? ¿Qué tengo que hacer para los cuentos de los dos? La respuesta para todas estas preguntas y más, las tiene que ir a mí. ¿Es la evolución? ¿Es la evolución? ¿Es la evolución?